¡Silencio señores! ¡Silencio! 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 ¡Parejo! ¡Vengan los gallos! Otra pregunta que le quería hacer y que no me quiero quedar con la duda. Usted nos comentó cuando llegamos que Don Carlos tenía más galleras aparte de esta. Esta era una de las de cuido. ¿Cuántas galleras manejaba el señor? Yo voy a tener tres galleras grandes. Tres galleras grandes. Aquí, ahorita que salgas vas a ver una de Pilgrim, que está del lado izquierdo donde ya es de Pilgrim. Antes tenía lleno, le cabían más de 5.000 gallos ahí. Aquí donde tiene ahorita, donde ya la última que vació, donde caben con unos 3.000. Tiene otra donde le cabían en 8.000. ¡Hijo de! Y tenía esto. No, él era una persona que tenía lleno de gallos. Él era jugador 100%. Y pocas veces crió nomás una línea que se llama los buggy. Que él sacó, que eran unos giros cenizos. ¿Como el Miner Blue? Parecidos, pero eran unos gallones, que de 50 gallos no has perdido una. ¿Y eso sí los crió él aquí? Aquí los crió él, pero él quiso expandirse y empezó a mandar sus lotes a otros lados y se le suena a perder. No, no funcionó. Sus gallos en otras manos ya no supieron. Exactamente. Y se extinguieron y ahorita ya no existen. Porque de ahí en más, el señor se dedicaba a bajar gallos puro americano. Él es puro americano, sí. Él es como el señor Víctor Tame, puro americano. Y andaban por todas las ferias. Sí, él andaba en todos lados. Era una persona que... Sí, pues para lo que me comenta, para tener galleras de 8.000, 5.000, 3.000 gallos... Sí. ...cada fin de semana yo creo que tenían compromisos o jugadas. No, el señor jugaba mucho. Y él jugaba compromisos y de mis cárcel no andaba con tragedias, se podría decir. Sí, y aparte pues manejar muchos pastores también para poder dar abasto a todo. No, y vi que te comentaban ahí también que si todavía él tiene gallera, que todavía... Ya realmente no, ya de la bacteria no existe nada, ¿eh? Ya gallos se terminó. Gallos directamente que él baja y ya no baja nada. Él ya realmente ya se retiró de esto. Ya no quiere saber nada de gallos. El señor aún vive, pero ya está retirado del gallo 100%. Sí, pueden pasar y ver sus galleras ahí, pero están vacías. Y mucha gente, pero bueno, vamos a seguir, ya realmente él sí. ¿Ya no hay un solo gallo en esas galleras? Ya no hay ningún solo gallo. Quien quiera algún gallo de los que tenía buen día, es como el comento, Nacho Rezco, todavía tienen algunos gallos de él. ¿Él sigue manejando sus líneas? Él puede, él puede, si desean algún gallo de él, de los que tenía buen día, él puede darles las facilidades. Conservar sus ladines que tienen ellos. Sí. ¿Hace cuántos años aproximadamente que el señor se retiró? Ya tienen como unos 10 años, 12 años. ¿Ya tiene tiempo entonces? Él seguía bajando gallos, pero ya nomás le gustaba. No, fíjate, yo lo que es el gusto, es como yo, te digo, yo realmente, lo que pasa es que me gusta, ¿verdad? Me gusta esto de los gallos. Sí. Le agarré un gusto. Pero me gusta estar aquí en mi gallera, me gusta tirar mis pollos, me gusta estar con mis gallos. Sí. Eso es lo que me gusta. Y luego más usted, que pues, por ejemplo, los comentaba, usted ya está jubilado. Ya estoy jubilado, ya tengo necesidades. Ya está disfrutando, ahora sí, de adiós 100%. Sí, alguien me dijo, pues sí, cabrón, te vas a hacer rico con tus gallos. Le digo, es que yo realmente no vivo de los gallos. No, me ayudan, sí me ayudan. Sí, claro. Pero para seguir manteniéndolo, ¿sí me entiendes? Es irle dando vuestras y... Sí, o sea, es una emoción que se da. Pero yo realmente, yo tengo mi pensión y tengo unas oficinas, yo tengo otras entradas de dinero, se puede decir, ¿verdad? Yo realmente esto lo hago porque me gusta. Y aparte, parece que no, pero al salir del ejército, sí, sale es un poquito transformado. Sí. Sí.